¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del mantenimiento, reparación o mejoras de mi Volkswagen Sport Van modelo 2007 Aplica para los modelos Lupo, para los modelos Suran en Argentina, para estos modelos de Sport Van Bueno, quiero darle la bienvenida nuevamente a los nuevos suscriptores Bendito sea Dios y gracias a ti, gracias a ustedes, mi canal está creciendo La comunidad es muy pequeña, pero de verdad me llena de satisfacción con sus preguntas, sus comentarios en cada video que estoy recibiendo Y hago lo posible por responderles lo más pronto posible Y la verdad estoy muy agradecido contigo, con ustedes, por el apoyo que estoy recibiendo Bueno, para comenzar, ¿de qué se va a tratar este video? Bueno, de hecho, quiero que vean mi canal, busquen un video sobre cómo adapté un puerto USB para cargar, para recargar la pila del celular De hecho, en esta ocasión, bueno, ya había hecho un video anterior sobre la famosa Dashcam Que le adapté y cómo pasé el cable y todo Muchos me comentan, ay, esto es muy complicado y la verdad es muy laborioso Pero miren, vale la pena porque la verdad, a mí en lo personal me choca traer cables colgando A excepción del cargador del celular, para cargar el celular En esta ocasión, pues bueno, como habrán visto en mis videos, hay un video tutorial de cómo se cambia Más bien cómo se adapta un puerto USB o cargador USB Sin necesidad de afectar o retirar el encendedor original Bueno, para ti que a lo mejor eres nuevo en mi canal Algunos ya lo saben, pero les comento Para ti que eres nuevo en el canal Bueno, hace un par de años yo hice un video Sobre cómo adapté el cargador USB aquí en la consola Sin necesidad de perforar aquí Déjenme quitar esto, perforar aquí O utilizar el encendedor original Bueno, de todos modos, ahí en mi canal les voy a pasar la liga Por si no lo localizan Y en esta ocasión, pues miren, esta USB ya llegó a su vida útil De hecho, ya traía algunos dañitos Y la verdad, pues bueno, en aquel tiempo los cargadores USB eran normales Que a la cual, por ejemplo, yo lo traía funcionando Abriendo el switch Abriendo el switch Encendía el cargador Como ustedes ven, está iluminado Déjenme cerrar el switch Y pues bueno, acaba de funcionar Ahora 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 están saliendo la novedad De cargadores USB Ahora con interruptor Les soy sincero De hecho, este interruptor yo lo tenía Conectado a este Para evitar que al momento de dar marcha Los bajones de voltaje No me lo dañaran Bueno, según yo mi creencia Pero al parecer No tuve ese problema Bueno Llegó a su vida útil Y pues bueno Mi intención es cambiarlo por otro Más novedoso Que ya tengo aquí Este lo compré En la aplicación de Temu Y su costo Bueno, de verdad De hecho lo agarré en una oferta Porque su costo original Es de $230 pesos Pero Por muchas compras que he hecho en la aplicación Este producto lo recibí con descuento Y con el descuento del 90% Si no me equivoco 86% Perdón Me salió prácticamente en $40 pesos Y la verdad Este Obviamente tenía que comprar Un par de productos más Para que me respetaran el precio Y pues bueno ¿Qué tiene de novedos este cargador? ¿Qué tiene de novedos este cargador? Bueno Este cargador Según la publicación Aparte del interruptor Para apagado Y encendido Ahí Para apagado Y encendido Este También cuenta Con la modalidad De Prácticamente Decirte La carga Que trae en ese momento Tu batería De hecho Bueno Este producto Viene con Dos terminales Que la verdad Pues En lo personal No las voy a utilizar No las voy a utilizar Entonces Bueno Abriendo Lo que viene Hiciendo el cubre polvo Viene para Entradas USB El detalle De este De este Novedoso De este Novedoso Producto Es de que Bueno Aparte de las puertas USB Viene con interruptor Y aquí Viene un indicador De la carga De la batería Y obviamente Tiene una salida De voltaje De 3.0 Amperes A la cual Significa que Es carga rápida Entonces Este pues Es un cubre polvo Para evitar Que la entre tierra A los circuitos Y se dañe Cuenta con Sus dos polaridades Tiene que ir Exactamente Como le indica Aquí Positivo Y negativo Entonces La verdad No he probado El producto Pero espero Que cumpla Con su función Porque Hay otros productos Que traen Display Este Digital Donde te dicen La carga Este La verdad Me gustó Porque es más novedoso Para mí Y obviamente Bueno Hay otros cargadores USB Que son de Touch La verdad Si me preguntan Si me lo recomiendan No lo sé Pero la verdad De Touch No lo quise agarrar Por lo mismo De que para mí En lo personal Son Serían equipos Muy sensibles Muy sensibles Al tacto Y se me queda Me pueda quedar Encendido Este accidentalmente Algo mejor Prefiero Un botón Análogo Interruptor Análogo Para apagado Y encendido Entonces Vamos a proceder Con la instalación Es rápido Tenemos que desarmar La consola Igual Va a ser igual Como en el video Que está ahí En mi canal Igual Repito Voy a subir Este El enlace Ahí en la descripción Para que lo localicen Más pronto Para que vean Cómo fue el proceso Para adaptar Este USB Para que lo chequen Igual Igual Nada más Aquí Este se lo voy a adaptar Porque ahorita Ya es novedad Ya es novedad Este Cargadores USB Con interruptor También hay otros Que igual Traen Entrada Este tipo C Como la de los celulares Pero la verdad Yo me decidí Por este Este la verdad Lo agarré En una oferta Y espero que no me De algún tipo De problema Para evitar La devolución Continuamos Bueno Como repito Este Vamos a tener Que desmontar La consola Desenroscar El antiguo Cargador Y hacerle La adaptación Este Ya tengo Acondicionado Las conexiones Igual Pueden verlo En el canal Que les comento Igual Este Va a ser rápido Y espero Tampoco no hacer Este video Tan tedioso Tan rápido Pero Lo más Claro posible Eso si Esa es mi intención Bueno Para que tú Para tú Que eres nuevo suscriptor Y para los demás Que ya saben Pues bueno Vamos a utilizar Este Una punta T15 Tipo Torx O de estrella Y vamos a quitar Los tres tornillos Hay otro Uno Del otro lado Del lado Del conductor En este caso También por recomendación Lo que yo hago Es hacer los asientos Para atrás Para sacar Este La consola Más cómodamente Igual Al parecer Este ya salió Vamos Con el que sigue En este caso Voy a desmontar El pomo De la palanca De velocidades En este caso Pues Lo voy a sacar Con mucho cuidado En si El anillo Del pomo Del mío Ya está Dañado Pero Ya nada más Se saca así Para arriba Lo dejamos Un ladito Y aquí Tenemos este tornillo Que es también Un T15 Que lo vamos a quitar Con mucho cuidado Con mucho cuidado Aquí yo lo que recomiendo Algo que he estado Omitiendo Es que tengan Este Desarmadores Con propiedades De inmantación Para que saquen El tornillo O igual No se les vaya A caer Ok Ya está Este Vamos a agarrar El tornillo Con mucho cuidado Perdón A lo mejor No se vio Pero Este Aquí lo tengo Lo dejamos Un ladito Vamos a quitar Ahora El del otro lado Vamos a recorrer Para atrás El asiento Como de verdad Este Es útil Tener herramienta Verdad Pero pues bueno Miren amigos Pues ya Ya quité los tornillos Ya tengo la libertad De mover Ahora si La consola Y ahorita Prácticamente Continuamos Igual Si hay necesidad De subir La palanca De velocidades Lo pueden hacer Sin ningún problema Y ahorita Continuamos Ok amigos Pues miren Aquí yo ya tengo Prácticamente Acondicionado Como en el video Anterior Cuando instalada La dash cam Todos los cables Entonces en este caso Nada más Voy a Desconectar Los cables Ya los tengo Plenamente Identificados Cuál es el de corriente Y cuál es el de tierra Rojo Corriente Negro Tierra Ahora para quitar Nada más Desenroscamos Le digo La verdad Este ya lo dejé Acondicionado Para hacerlo Tipo Modo Quitapón Y ahorita Para colocar El nuevo Que le voy a poner En sí Que es lo que Ya me falló De este Ya no manda La carga Igual Además Estos equipos Tienen una vida útil De dos años Yo quiero pensar Que lo que le afectó Fue A la hora De darle marcha Que por ejemplo Se da un bajón De voltaje Le haya afectado Algún circuito Algún transistor Porque pues Vienen Esto Vienen con circuitos Obviamente Supuestamente Estos equipos Cuentan Con protección Por sobrecarga Pero quiero pensar Que este Por haber salido Como novedad No lo tiene Entonces El otro Este El otro cargador Supuestamente Este Tiene protección Por sobrecarga En caso de algún bajón Se protege Y evita que se dañe Ok amigos Miren Ya tengo Los dos cargadores Bueno ya tengo El cargador desmontado Los tengo aquí en la mano Les voy a dar Este un tip Cuando adquieran Este cargador Se supone Que deben de venir Estandarizados Pero no es así Yo por ejemplo El orificio Que tengo Ya lo tengo Prácticamente Adaptado Para este El cargador Tienen que cerciorarse En el tema De las medidas Por ejemplo Este Checándolo Con un vernier Por ejemplo De ancho Mide 28.1 Milímetros Ahora Vamos a agarrar Vamos a medir El nuevo Tomando la medición Desde las cuerdas Ojo Vamos a medir Cuanto mide este Este mide 28.7 Entonces Quiere decir Que no voy a tener Tema Por la circunferencia Ahora Lo largo Lo largo Según en la posición Que yo tengo No debe de afectarle Si viene más largo A lo mejor No afecta Pero vamos a Checar la medición Quitando el capuchón Vamos a ver Cuanto mide este Este mide 40.3 Milímetros En escala De milímetros Se me pasó Comentarles Ahora Voy a probar El nuevo Cuanto mide De largo Este mide 39.5 39.5 39.8 Y este Mide 40 Entonces Quiere decir Que viene Un milímetro Más chico Y eso Que no estoy Agarrándolo Del capuchón Ok Ahora Vamos a medir La circunferencia De la orillita Déjenme ver Cuanto mide este 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 me mide 36.9 Y eso Que ya Está A lo mejor Si trae variación Porque está Quebradito De aquí Se está Cuarteando Y pues ya Se está Dañando Ahora este Cuanto Trae Nada más Déjenme Bajarle A la cuerda Ok Para que no Tenga variación Este Trae 36.5 Así está Mejor 36.5 Si es Correcto 36.9 36.5 36.9 Prácticamente Tienen las medidas similares Es muy importante Que tomen esto en cuenta De hecho Cuando ven las publicaciones Si no trae las dimensiones Si no vienen las especificaciones En medida Yo Por recomendación No lo compren Porque que tal Si le hicieron el orificio Resulta que al momento De ponerlo No le quedó De hecho Bueno En el video Donde Pongo por primera vez Este cargador Lo malo Que no lo tengo ahorita Este Ahí viene También Vengo Comentando Perdón Disculpen Este Compré Un juego De brocas Para hacer orificios Aquí en León En Bodega Horrera Y no me lo dieron caro En 70 pesos Ahí encontré La medida Perfecta Para brocar Y hacer Prácticamente El orificio Para que me entrara Correctamente Sin problemas Pero igual Yo les paso el dato Cuanto es lo que mide Miren amigos Sacando la medición De la circunferencia Tiene que estar Más o menos Entre 31.5 31 milímetros Sale Entonces les paso el dato Que creen amigos Ahorita Estaba dándole Una buscada Después de cierto tiempo Pensé que no los tenía O los había prestado Pero miren Que creen Si los encontré Miren amigos Este es el juego De cortacírculos Que les había comentado Y el que utilicé Fue este En el video Donde puse por primera vez Mi cargador USB La verdad Este Ay no viene La medida Pero pues No viene la medida A grabar Ah no si la tiene Nomás déjenme Sacar el El producto Para decirles Que cual medida Perdón amigos Una disculpa Miren La medida De este cortacírculo Viene siendo De uno Déjenme ver Si me permite Es de Uno Un cuarto Es de Uno Un cuarto De treinta y uno Punto siete milímetros Que es de hecho Lo que me mide Mi Mi círculo cortado Les paso el dato De una vez Ok amigos Pues llegó la hora De hacer Este De colocar El nuevo Cargador USB Que acabo de adquirir Repito Este lo compré En la página De Temu Y la verdad La agarré en oferta Por este Estar comprando Varios productos En esa aplicación Y pues bueno Lo veo de muy buena calidad Nuevamente Viene con terminales Incluidas Pero de verdad No las quiero ocupar Porque pues ya Tengo terminales Ya instaladas Entonces La posición de este Va a ser así Con los indicadores Del voltaje De la batería Según este La Según la Indicación Pues bueno Lo voy a colocar De una vez Pues bueno Voy a proceder Con el montaje Voy a ver si le puedo Dar un poquito De zoom Ok Procedo Con el montaje Ok A la hora De ponerlo Prácticamente Si entra Completamente El círculo Déjenme ver Si puedo secar Un poquito más La cámara Bueno Miren La idea Es dejarlo así Y Prácticamente Nada más Hay que ponerlo Lo más Derechito Que se pueda Bueno Ya ahorita Lo pondré Un poquito Más Derechito Entonces Procediendo Con el montaje Procediendo Con el montaje Lo levantamos Y Le ponemos Su tuerca Lo enroscamos Le digo La verdad Este Ya lo había Diseñado De esta manera Para En caso De algún Cambio Ponerlo Lo más Exacto Posible De hecho Si se fijan La tuerca Trae unas Muescas Eso es por Lo mismo De que No agarre Exactamente El mismo Orificio Y prácticamente Como si Es un poquito Más Más El tamaño Del diámetro Del cargador Este Esto me lo compensa Ok amigos Ya quedó Ya nada más Déjenme hacer una pausa Para acomodarlo bien Ok amigos Pues bueno Ya procuré Ponerlo derechito Ya le apreté Bien la tuerca De preferencia Con la mano No lleva mucho torque Este Aquí hay que tener Mucho cuidado Con el empaque Para que no se vaya A maltratar No se vaya a maltratar El empaque Del cubre polvo Principalmente Y fue de la manera Que así me quedó Lo más Derechito Que pude Es dejarlo así De esta manera Entonces Este es el cubre polvo Aquí está El Bueno A la vista El interruptor On y off Y ahorita Lo voy a probar Ahora Nada más Sería Este Conectarlo Nada más Sería conectarlo Este Permítanme Un segundo Nada más Sería cuestión Ya de conectarlo Bueno En la conexión Les comento Igual Cuidado Bueno Aquí está El cable De corriente Se va a poner En el Símbolo De positivo Y el Tierra En el Símbolo Negativo Ok Ahorita Ya está Conectado Voy a Acomodar Bien estos cables Porque no me gustaría Tener este Montonal de cables Y la verdad Este Para dejarlo estético Entonces Ahorita va a ser una ligera Pasa para acomodarlos Continuamos Ok amigos Como podrán apreciar Pues ya Prácticamente Tengo Armada La consola Ya colocándole Repito Su cargador Nuevo Este Cargador Con interruptor De apagado Y encendido Ahora Vamos a ver El funcionamiento De este Dispositivo Bueno Al no tener Otro celular Para hacerle la prueba De carga Se me ocurrió Pues utilizar Mi estabilizador Que A la cual Pues tiene una Entrada USB Y la otra punta Entrada tipo C No tengo Otro cargador Para probarlo Entonces Tuve que Voy a hacer la prueba Así Bueno En este caso Pues bueno Como ustedes sabrán La toma de corriente En la cual Utilice Para Este El cargador En el video anterior Utilice Unas Que vienen Extras Este Que son para cargador Universal Y respetando El cargador Este Más bien En el encendedor Sin problema Entonces Aquí Como funciona Este dispositivo En este caso Pues miren Si yo oprimo El interruptor De apagado O encendido No hace nada Entonces Tengo que abrir El switch Abriendo el switch Este No me hace nada Pero Si oprimo El botón Del interruptor Como podrán apreciar Funciona El indicador El indicador Este Del Del voltaje De la batería Que llega Hasta 12.12 Póngale 12. Entre 12.12 12.6 Un promedio ¿No? Entonces Ahí está iluminando Y a ver Vamos a cargar Vamos a colocar Ahora Lo que viene siendo La punta De mi car De La punta USB Vamos a conectarlo Creo que lo se pone Al revés En el primer puerto Miren En este caso Supuestamente Aquí ya está cargando Está mandándole Carga A mi Estabilizado Para que cargue La batería Entonces Cuando está cargando Funciona De esta manera Ahora Vamos a quitar El puerto Y lo vamos a Conectar Del otro lado De hecho Como ven Regresó A lo que viene Siendo El indicador De voltaje Ahora lo voy a Conectar Del otro lado Y Aquí Le está mandando Este Corriente O voltaje Al estabilizador Indicando Que está Mandándole Voltaje Para estar Cargando La batería Ahora Voy a apretar El botón Del interruptor Una disculpa Amigos Lo que pasa Que al parecer Estaba borrosa La imagen Pero bueno Ya le puse La luz Ahora Voy a apretar El botón Del interruptor Sigue mandando Carga Para ver Que hace Ok Ahí El indicador Se apaga Pero De este lado Como podrán Apreciar Trae un indicador De color rojo Diciéndole Que el dispositivo Sigue funcionando Y a la cual Sigue mandando Carga Algo que Algo que a mi En lo personal No me convenció Mucho Pero Si no quieres Que se quede Prácticamente Encendido El dispositivo Nada más Nada más El botón Del interruptor Hay que dejarlo Oprimido Unos dos segundos Uno Dos Se apaga El foquito rojo Como podrán ver Ya no se ve Y Ya no le manda Ninguna Nada de carga Al interruptor Y eso que tengo El switch Abierto Ahora lo voy A probar Encendiendolo Ahí Estoy encendiendo Mi vehículo Como podrán Apreciar Está Totalmente Apagado No manda Ninguna Carga Ahora Lo voy A encender Quitando Este La entrada USB Lo voy a Encender A ver Que hace Se enciende Y Aquí me dice Que La carga Se está Yendo Hasta 13 14.2 Volts Significa Que Este Indicador Funciona Correctamente Porque Con el vehículo Encendido Bueno Con el vehículo Apagado Está 12 volts Cuando El vehículo Lo enciendes Y Este Se te va Se te Sube Sube La señal A 14.12 14.2 Perdón Es como Un multímetro Como si Estuvieras Checando La batería En un multímetro Dando la señal De que si Está cargando Bien la batería Sin ningún problema Miren Ahora Voy a Colocar Otra vez Mi cargador En cualquiera De las dos Entradas O cualquiera De los dos Puertos Y ahí Me dice Que está Mandándole Carga A mi Estabilizador Pero si Me molesta La luz O algo Nomás Oprimo El interruptor De apagado Y encendido Y me sigue Mandando Señal De carga Me sigue Mandando Voltaje Déjenme apagar La luz Y el foquito Rojo Indicador Significa Que está Energizado El dispositivo Pero igual Si lo quiero apagar Lo apago Y ya no me manda Señal Oprimo el motor Uno Dos segundos Lo dejo Sostenido Y se apaga Ahora Vamos a prenderlo Otra vez Ahí está Mandando Carga Déjenme Apagar Si apaga Si cierra El switch Se apaga Si lo dejo Abierto No se Prende Bueno La verdad El producto Me convenció La verdad El producto Es muy Bueno Les voy a pasar El enlace Donde lo conseguí Su precio Regular es de 230 240 pesos Si no me equivoco Amigos Pero Yo lo agarré En una puerta Con descuento De 49 pesos Por ser comprador Bueno No me puedo Considerar compulsivo Sino que La verdad Hay muchas ofertas Y la verdad Me convenció Ya lo retiro Le pongo su Capuchoncito Y listo Amigos Me convenció Este cargador La verdad Me convenció No me arrepentí De haberlo comprado Y eso que fue En oferta Pues bueno Amigos Espero que Les haya servido Este video Espero que Les haya servido La recomendación Y de verdad Si En mi punto de vista Es muy bueno Es muy bueno El producto Espero que Me dure Buen tiempo Aquel cargador Anterior La verdad Si siento Que me duró Un buen Pero por lo mismo De que Ya era un cargador De los primeros Que salieron al mercado Pues no tenía Las mejoras Como por ejemplo Este Descargas de voltaje Este Variación de voltaje Que pudo haber dañado Algún circuito Y ya no me mandaba La carga igual Además de que Pues ya prácticamente El plástico Con la cual fue construido Se fue cuarteando Con el tiempo Y pues desafortunadamente Pues ya Este dio lo que dio Está funcional Si Pero la verdad Este no me conviene Arreglarlo Entonces Se me ocurrió Hacer este cambio Este Y la verdad Lo recomiendo ampliamente La verdad Lo recomiendo ampliamente Obviamente Que mi temor Era que Por ejemplo Cuando estaba encendido El foquito rojo De que Al momento de apagar El display Del indicador De la carga de batería Este Se me fuera a quedar Encendido Con la Con el switch apagado Con el Con la llave Con la llave En posición En off De mi vehículo Y prácticamente Se quedara encendido Y me estuviera Consumiendo batería Bueno amigos Pues muchísimas gracias Por ver mi video Eso es todo Espero que les haya gustado Y pues bueno Este Nuevamente Gracias por tu apoyo De verdad Y de corazón Muchísimas gracias Nos vemos en otro video Y quiero mandar un saludo Al grupo Club Sport Band Club Proyecto Lupo Al gran Frodo A Andrés Palacios A mi gran amigo Deniz Deniz Este De Argentina Y la verdad Este Espero que les haya gustado Este video Nos vemos en otra ocasión Hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video